En este laboratorio estudiamos la enfermedad de Chagas y la de Spagnosis, que son dos enfermedades parasitarias causadas por protozoarios flagelados y transmitidos por insectos vectores. El propósito general de nuestras investigaciones es desarrollar nuevas herramientas para controlar esas enfermedades que afectan a la población de la región. Trabajamos desde aspectos muy básicos, tratando de estudiar la biología de esos parásitos, hasta cuestiones más directamente aplicadas para desarrollar, por ejemplo, estrategias de control de los insectos vectores, para desarrollar nuevos tratamientos y vacunas para prevenir esas enfermedades. En esos estudios multidisciplinarios tenemos un grupo de varios investigadores que participan, cada uno aportando su experiencia y expertiza de su área, desde biología molecular, biología celular, inmunología, veterinaria, para que realmente el conjunto de esos estudios nos permitan desarrollar esas herramientas. Gracias. 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 Gracias.